Tenemos que estar sueñando Alrededor de 10 minutos más o menos de lo que dura Agarramos los tiempos, agarramos cualquier cosa del área Ya sea las balas, granadas, sobre todo las granadas que son muy importantes Y las bazookas Primero tienes que acomodar la bazooka de un lado que está de cruzeta Para que puedan seleccionarlas con las cruzetas cuando vayan a disparar Muy bien, agarramos granadas Las granadas siempre deben tenerlas muy enfrente Arriba de la cruzeta de arriba Tienen que tenerlas reparadas y correr con ellas y girar así de rápido A los lados con el joystick derecho Tienen que girar así de rápido Para que puedan esquivar más rápido las balas de los oponentes Y ser más ágiles, ya que este es un juego tipo tanque Y así te facilita más de moverte muy rápido Bien, aquí me acaba de dar un zombie Bien, seguimos Como dije, ponen con las granadas en la mano Tienen que tener el control tipo B Con el control tipo B puedes girar con el joystick derecho a la cámara Giras y giras el personaje con las granadas Y giras muy rápido También se pueden hacer con armas Pero recomiendo que sean con granadas y mantenerlas arriba Ya que son muy rápidas para girar Agarres siempre granadas de fuego Que son las más letales Y en lo cual aturdes al enemigo Un rato y ahí puedes ponerle con un escopeto O puedes darle con la bazooka Siempre tengan en cuenta que deben que explorar todo Pueden haber armas escondidas Hay muchas armas escondidas Sobre todo bazookas Sobre todo agarren los cofres Pueden haber curas En uno de los cofres de acá arriba A veces cambia ¿Cómo se llama? La técnica Aquí arriba hay curas Deben que agarrar aquí las curas Que cuando las agarren Se ponen las curas que ustedes quieran Ya para cuando se los hieren Ya que sea un enemigo del mismo juego O un usuario Se ponen cura Y así ya no pierden puntos cuando los maten Bien Acabo de matar a este minikefes del hacha Siempre maten a los minikefes Les dan algún tipo de arma Aparte de las armas que ya están en el juego En el escenario Les recomiendo que sepan el escenario muy bien O sea, practicar varias veces Ver el mapa Ya sale el mapa Para ver dónde aparecen las armas De diferente De diferente manera Bien, aquí vemos a un amigo Star Jacket O Dylan Así que yo lo conocí por el nombre de Dylan Ah, me acabo de ponerle toda esa Ay, pinche control Este control Ah, me acabo de Me acabo de Ah, ya me voy a matar Bien Bien, 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 bien Ah, no, me mató Uh, la acaban de agarrar La acaban de agarrar Bien ¿Te damos? Sí, le di No Parece que subió arriba Allá arriba Muy bien Así Como les dije Siempre tengan las granadas en la mano Disparan Ah, me acabo de encender otra vez Ah, no, me mató Bien, pero así Así es la técnica Así consiste Con las armas Gira rápido Para que no tengas que estar A cambio A otro mando Porque Esto está muy Muy mal Los dos controles Los dos controles que tengo Están muy mal Ya de los joysticks Y uno se mueve Como loco Ah, me acabo de dar Uy, 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 uy Uy, ya Ya estoy herido Muy bien No creo ir más Bien ¿Se va a ir? No, no, no No voy a decir que se va a ir No, aquí lo voy a matar Oh, maldita Se me acaba, ¿verdad? Tenía granos de fruta Muy bien Bien hecho Amigo, Dalcha que es Tiene experiencia en esta toda Ya tenía un tiempo Que ya no lo jugaba Pero no me voy a hacerles Con un tipo de tutorial Como deben que moverse Para matar Ya que muchos no saben De mis amigos Que están en Discord Y este video consiste En, pues, en ayudar A hacer como moverse Muy bien Ahorita lo matamos De todas formas Aquí me acaban de dar Una escopeta Ay, mi casi no me gusta Usar Sniper En este En este juego La neta Pues Este juego es muy malo El Sniper Al menos que Que se puede usarlo muy bien Bueno Es que No es muy recomendable usarlo Bueno, para mi opinión Mejor la escopeta O La mano Bien Acabo de escribir el brazo Volvemos por él Bien Estamos cerquita de él Tenemos la granada en la mano Siempre cobran así Con la granada en la mano Son más rápidos Que corriendo con armas Y cuando ven a disparar Mantienen apretado El 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 Tiene Tiene el arma En el lado derecho Apuntas con La granada Sacas Como ahorita la acabo de sacar Apuntas con la granada Caes rápidamente en escopeta Con el Como yo la puse en el lado derecho De la cruceta Pues la saco en el lado derecho Son botones apretados al mismo tiempo Para que Sacas de volada Las armas Y no te tardes mucho en disparar Ya que pierdes tiempo Y te pueden matar Esa es la manera más rápida Y puedes girar también con el arma Como les dije anteriormente Que Giren Con el arma Rápidamente Ahorita ya Ya se murió aquí Aquí ya lo tengo Muy bien Me hizo para este zombie En matudirlo Bien Siempre quítense los zombies De siempre Si Si hay muchos zombies En Bueno no son zombies Esas cosas Los negros Los negros Los negros Se los quitan Porque los estorban Al momento de pelear Con otro usuario Bien Siempre es bueno Usar los tampos rojos Para si están Pasas y cerquitas de ellos Explotarlos También Una caja de electricidad Es bueno darle arriba Para que se electrocuten Y Se aturden un ratito Y les puede Spawnear con la escopeta Y matarlos fácilmente Darles con También con la bazooka También hay un truco Con la bazooka Que consiste En mantenerla En una de las cositas También Apuntas con la granada Rápido Y donde tienes el lado La bazooka Disparas Y dispara automáticamente Muy rápido Que el usuario Se dé cuenta De que la disparaste Y ya Cuando se dio el puente Ya va a estar muerto Casi Aquí vamos a matar Sí Ya me vieron Muchas veces La parte de la cuchilla Muy bien Va ganando Por 6 mil puntos 6 mil Casi 7 mil puntos Bien Aquí lo tenemos En frente Así sacan La arma Con la escopeta De volada Y así giran Y así giran Con la escopeta Y sacan En el Moverse Bien así Como la voy yo Cambian la Granada Se mueven rápidamente A los lados Ah Me dio esta chingadera De Ah Los dos estamos igual Lo matamos de volada Ya lo tenemos Aturdido Ya lo tenemos Para morir Y ya En serio Bien Ya le voy ganando Por 5 mil puntos Disculpen chicos Si no juego bien Ahorita Es porque Los controles están mal Y aparte Les estoy explicando Cómo se juega Nada más Ya después Subre gameplay Ya jugando En serio Bien Agarramos una cura Ahí viene este güey Bien Vamos a anotarlo Pero Viene con la escopeta Tiramos 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 Uh Me sacó el RPG rápido Así se sacó el RPG rápido Así como lo sacó él Así deben sacar ustedes Pero da El oponente Ahorita no me dio nada No me alcanzó a matar Ni un razón me dio Bien Uy Uy Ay miren Este truco está chido Ahorita Ya vieron cómo lo maté Bien Cuando un enemigo Agarre a un oponente Así como lo tengan Ya saben Así como me están viendo a mí O como ahorita Se murió aquel Cuando estén así Disparan con la escopeta Con cualquier arma Le disparan Ya que sea una arma potente Le disparan Y apretas triculo Rápidamente Y los matas Eso solamente Cuando los agarran Agarran un enemigo Agarran a un usuario Disparas con la escopeta Ya sea con la escopeta Disparas Y rápidamente Apretas triculo Cuando te lo pide Y lo matas de una Vieron Vieron como la escopeta Pero la hace mal Me di Voy a morir Si me mataron Si era lógico Bien Voy ganando por 3.000 puntos Aproximada Reco Menos 2.000 puntos Y tantos Bueno 20.000 950 A 26.000 Bien 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 Ponemos con la Grada de la mano Siempre mantengan eso En la cabeza Corran con esto Corran Escriban Corran Escriban Vamos por aquel Vamos a Vamos a perder tiempo No se que armas tenga el Y que si Me hace daño ahorita Pues no voy a ganar yo Corremos Hasta que se nos acabe el tiempo Esa es una manera Muy Muy cobarde Pero Para ganar ya De perdida Pues así Ya gané Muy bien Se terminó el tiempo Gané por poquitos puntos No está nada mal Para hacer un video Desplicativo Muy bien Espero que les haya gustado Mi video No olvides darle like Suscribirse Y Hasta luego No 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 No